¿Qué tal? Bienvenidos a esta primera sesión del bloque 3. Iniciamos bloque 3, el último bloque de este semestre. Ya se está acabando el semestre. Ya estamos en la última, el último tercio de este bloque. Entonces, pues, bueno, hoy, ¿qué toca? Hoy toca hablar acerca de lo que es el pasado simple en la página 40 y 41 de su libro. El título dice A Good Sport, un buen deporte. Hablamos sobre deportes. El vocabulario tiene que ver con deportes y tiene que ver con verbos. Bien, primero, deporte el que tú quieras, el que se te antoje. Es más o menos poniendo ahí en los comentarios, me gusta este deporte o conozco este deporte, tal, tal. La preferencia en inglés, vean los nombres de los deportes. Y la otra son los verbos. Verbos en pasado. Ya habíamos hablado un poquito del pasado simple. Entonces, página 105 de tu libro. Ahí viene una lista de verbos regulares, perdón, irregulares, que tienen el presente o la base, el pasado simple. Entonces, vamos a compartirle el libro página 40. Velo sacando. Ve sacando tu libro. Ya revisé, por cierto, lo que enviaron a través del formulario. Algunos no lo hicieron. No sé por qué. Es muy probable que me digan, teacher, yo sí se lo mandé. Sí, pero es altamente probable que el archivo que hayas mandado no se envió correctamente. Es decir, le pusiste la palabra portafolio de Lucía. Y yo, pues, ¿quién es Lucía? ¿En qué grupo está Lucía? Y de cuál portafolio le estás hablando. Porque yo tengo un registro de todos los portafolios en una misma carpeta. Haz de cuenta que en una carpeta de tu computadora se guardan todos los archivos que me mandan. Entonces, si no viene bien identificado el archivo, no lo voy a encontrar y no voy a ponerme a buscar de quién es. Entonces, aguas cuando me manden el archivo. Bien, anuncios parroquiales. Ya están programadas todas las actividades. Están publicadas en el grupo de Facebook. Creo que esto no lo he mandado por correo, pero ahí está en Facebook. Y lo voy a mandar por correo por si cualquier cosa. ¿Qué más? Pues, repito, último módulo. Por ahí publiqué una serie de preguntas. ¿Qué pasa si repruebo un bloque? Ahí viene la respuesta en el correo que mandé. ¿Qué pasa si repruebo dos bloques? Ahí viene la respuesta también. Bien, entonces, es cosa de leer los correos. Pueden ir dejando comentarios o dudas respecto a esta sesión. Ahí en la cajita de comentarios para que podamos verlos. Primero, vamos a empezar con un repaso de los verbos. No voy a ir a la página 41. Repito, verbos irregulares. Verbos irregulares no tienen reglas. Los verbos irregulares no tienen reglas. No tienen estructura fija y determinada que pueda definir cómo ponerlos en pasado. ¿Sale? No tienen esa estructura. No funcionan así. Hay que aprendernoslos de memoria o escribiendo. Ahí tenemos ocho verbos. Váyanlos viendo. Váyanlos viendo. Váyanlos viendo para que los podamos usar. Vamos a, este, ¿cómo se llama? A ver el vocabulario. Denme un momentito. Revisen lo que está ahí en el vocabulario. Y ahorita regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ahí están los deportes. Bueno, algunos deportes, ¿verdad? No son todos. No son todos los deportes que hay en el universo. Pero, aquí hay tres palabras que hay que quedar muy claro. Primero, game, match, race. Game, match, race. Es decir, ¿cómo se practican los deportes? Se pueden practicar individuales. Se pueden practicar en pareja. Se pueden practicar en equipo. Algunos deportes se hacen juegos, otros se hacen encuentros, otros se hacen carreras en español, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Aparte de saber fútbol, béisbol, swimming, basketball, tenis, ping pong, boxing, soccer, etcétera, hay que saber cuál de esos es un game, cuál de esos es match, cuál de esos es race. Entonces, teniendo claro esos tres, teniendo claro esos tres, yo voy a tratar de ver si fútbol es game, si fútbol es match, si fútbol es race. Repito, game, juego, match, por lo general es cuando es en parejas, o dos equipos que se encuentran también. Y race es una, por lo general es individual, las race son individuales. Ahora, game es cuando también es en equipos. Es algo complicado. Pero, para este ejercicio vamos a entenderlo de la siguiente manera. Es individual, race. El que participa es individual, race. Si es en parejas, match, o dos personas nada más, match. Cuando se juegan dos personas, cuando dos personas están compitiendo entre una y otra, vamos a entenderlo como match. Y cuando es un equipo contra otro equipo, game. Entendiendo eso, vamos a escuchar las palabras, vamos a ver qué es lo que dicen y comparar si lo que yo escribí es correcto. Module 3 They did it! 3A A good sport Vocabulary Football game Basketball game Swimming race Baseball game Tennis match Ping pong match Boxing match Soccer game Soccer game Repito, si la actividad deportiva es de un equipo contra otro equipo, lo más correcto es decir game. Si la actividad deportiva es una persona contra otra persona, match. Y si es individual, race. Y alguien tal vez me diga, oiga teacher, yo he escuchado lo siguiente. Que cuando se juega tenis, a veces se juegan dos personas. Sí, son dos personas contra otras dos personas, pero no es un equipo. Es algo complicado en ese sentido. Pero el tenis, si el tenis se juega individual o se juega de dos personas, es match. Pero los deportes con equipos de 5, 10, o sea, 5 en el basquetbol, 10 en el fútbol, los 11, los 12, 13, los que tengan el equipo, la verdad no sé mucho de deportes. Pero lo que tengan, la cantidad de integrantes que tenga el equipo, se dice game. Entonces, quedamos que es fútbol, game, basquetbol, game, swimming, race, béisbol, game, tenis, match, ping pong, match, boxing, match, soccer, game. Si tú lo fuiste pensando de esa manera, palomita, 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 palomita. Y ya sabemos que cuando te inviten a un juego de fútbol, fútbol, game. Ojo, este fútbol, esta palabra fútbol que viene aquí para los que viven en Estados Unidos, significa el que se juega con las manos. Déjame, me pongo tantito en la pantalla. Ese deporte que se juega con las manos, que lanzas un balón con las manos y que nunca o prácticamente nunca toca el pie, salvo el pateador, porque es el único en el fútbol americano, el único que puede tocar el balón con el pie. Este, se llama fútbol. Fútbol, es pie, bol, pelota, pero fútbol americano. Fútbol, los gringos, los que viven en Estados Unidos, sí lo conocen. En el resto del mundo, tú dices fútbol, es el de los pies. Entonces, dicen soccer, los gringos, al de los pies. Entonces, esa es la forma de decir de estas cosas. Ok, ahora, vamos con más del vocabulario, del pasado simple. No me voy a meter mucho en la gramática porque ya la vimos, pero vamos a leer este texto que está aquí y les digo de una vez, este texto puede ser utilizado en la parte oral, cuando hagamos la parte oral. Así que, desde ahorita, si quieren ir viendo parejas, vayan viendo parejas para la parte oral. Vamos a escucharlo. Yo lo tengo en dos partes, porque mi libro es digital y está dividido en dos partes, pero vamos a escucharlo y leerlo. Ahí les va. Read. B. Hey, Simon. Where were you last night? Why didn't you come to the game? I did. I was there with Jamie, but we arrived late and sat at the back. We left early, too, because we were so disappointed. Oh, you missed the best part. Why? What happened? Well, believe it or not, we didn't lose. The Tigers beat the Wildcats. What? We won? But the Tigers were ten points down three minutes before the end. The score was 73-83. I know, but Robert McGraw, the new player on the team, did something amazing. He scored 15 points. 15 points in three minutes? Coach Marlon was right about him. He is a good player. Yes, and listen to this. There were two seconds left and he threw the ball from the other end of the court and he scored. It was incredible. The crowd went wild. I mean, we didn't really expect to win. Tell me about it. Ok, ahí está una conversación entre dos personas. ¿Qué pasó? Vamos a contestar después. Lo vamos a volver a leer. Vamos a contestar después estas preguntas que están ahí. Ojo, revisando sus libros que me mandaron de manera digital, ejercicios como este no tenían las respuestas. Y pues tuve que quitarles un punto. Ejercicio menos, nueve, otro, ocho, otro, siete, medio punto. Ándale. Bien, entonces, en este ejercicio conteste ahí, por favor, conteste las preguntas. Yo sé que no hay mucho espacio. Yo sé que no tiene mucho espacio en su libro. Ahora, ¿qué puede hacer? Pegue un papelito con las respuestas o haga una nota ahí aparte con las respuestas. Ponga la pregunta y las respuestas y a la hora de mandar su portafolio de evidencias, incluya esa foto. ¿Vale? Incluya esa imagen. Bien, entonces, vamos a leerlo nuevamente. Vamos a leer nuevamente qué pasa con estos dos. Fíjense y subrayen todos los verbos irregulares en pasado. Ahorita voy a leer primero esto que tengo en pantalla. Déjame, me quito yo. Ah, no, esto ya. Este, esto que tengo en pantalla lo voy a leer y voy a ir subrayando los verbos en pasado. ¿Verdad? 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 Yo estaba ahí con Jamie, pero nos llegamos tarde y nos sentimos en la parte de abajo. Nos dejamos tarde, también, porque nos sentimos tan desagradables. Oh, perdiste la mejor parte. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, creerlo o no, no perdimos. Los tigres ganaron los wildcats. ¿Qué? ¿Nos ganamos? Entonces, ahí tengo, nada más uno, todavía no acababa de subrayar y se acabó el audio. Entonces, vamos a ver si no se me pasó alguno. Todos estos que estoy aquí marcando, están en pasado. Algunos son regulares, otros no. Dice, hey, Simon. Ah, espérame. Dice, hey, Simon. Where were you last night? We, pero why didn't you come? Didn't come. No veniste to that game. Y dice, I did, en pasado. Was there with Jamie, but we arrived late. Ah, aquí me faltó uno. Sat, no lo había visto. Sat at the back. We left early, too, because we were so disappointed. You missed the best part. Why? What happened? Well, believe it or not, we didn't lose. No perdimos. The tigers beat. Pasado simple de vencer. Ojo. Una cosa es ganar y otra cosa es vencer. Eh, yo no digo en español, eh, las chivas, este, vencieron el partido. No, ¿verdad? Ganaron el partido. Vencieron al otro equipo. Beat the wildcats. El otro equipo son los wildcats. ¿Ok? Were, está ahí marcado, y también la palabra was. Entonces, subrayenlas. Subrayenlas con algún color, con algún, no sé, como ustedes quieran. Y esos verbos están en pasada. ¿Sale? Están en pasada. Bien, vamos con la siguiente parte. Ustedes tienen todo de corrido. Yo la tengo en dos partes. Ahí les va. I know, but Robert McGraw, the new player on the team, did something amazing. He scored 15 points. 15 points in 3 minutes? Coach Marlon was right about him. He is a good player. Yes, and listen to this. There were 2 seconds left, and he threw the ball from the other end of the court, and he scored. It was incredible. The crowd went wild. I mean, we didn't really expect to win. Tell me about it. Ok, didn't really expect. Ok, si no le puse miedo a mi micrófono, no, ahí estamos. Perfecto. Bien, entonces, yo ahí tengo, dice, I know, but Robert McGraw, the new player on the team, fulano de tal, como se llame, no importa, Robert McGraw, el nuevo integrante del equipo, el nuevo jugador del equipo, did, el pasado de hacer, hizo. Algo sorprendente. Que he scored, anotó 15 points. Y dice la otra persona, la otra persona, 15 points in 3 minutes. Coach Marlon was right. Was. About him. He is a good player. Yes, then listen to this. There were two seconds left and threw, lanzó, the ball from the other end of the court, and he scored. It was amazing. The crowd went. Esa frase de, the crowd went wild, la multitud, crowd, se volvió loca. Went wild. Imaginen, están con su equipo, quedan pocos segundos para que se acabe el partido, van varios puntos abajo, y de repente, pum, 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 anotan y ganan. Pues te vuelves loco, ¿no? Went wild. La gente dice, went wild. Dice, I mean, we didn't really expect to win. Didn't expect. O didn't really expect. No esperábamos ganar. Entonces, ahí tengo el pasado. Recuerden, pasado simple, lo vimos. Revisen los videos anteriores. Les voy a poner una liga, un link aquí en el chat. Les voy a poner una liga aquí en el chat. ¿Para qué? Para que vean todos los videos. Es un playlist que pueden ustedes guardar en YouTube, o que está en YouTube, de todos los videos que hemos visto hasta ahorita. Todas las sesiones que hemos tenido. Ahí está. Blue Skies 2. Es más, también lo voy a poner en los comentarios de los, de aquí, de esta publicación. Ahí están todas las, este, ¿cómo se llama? Todos los videos. Bit.ly, diagonal, Blue Skies 2, que ese es su libro, ¿verdad? Blue Skies 2 TV, ahí está. Con mayúsculas, tal cual está aquí. Tal cual está ahí. Uh, video con luz. Shum, shum. Perdón, ya, me distraje. Entonces, ahí está, shum, ahí está el link para que ustedes lo, lo vean, ¿sale? Vean, vean lo que es la, las, este, los demás videos y pueden consultar. Cada video tiene una, una imagencita que explica más o menos de qué se trata cada uno de los videos para que, ay, teacher, ¿cómo sé cuál es cuál? Pues, bueno, viene un título, viene una descripción, léanme. Ya que leímos esto de, de, de estas dos personas, vamos a contestar las preguntas. Pregunta número uno, dice, son preguntas en pasado. Recuerden, las preguntas en pasado, cuando empiezan con palabras como who, como what, como when, como why, van seguidas, por lo general, de la palabra did. Entonces, son preguntas en pasado. Why did Simon and Jamie sit at the back? ¿Por qué? Why. ¿Cuál es la razón? Why. Explíqueme por qué. Why. Why did Simon and Jamie, porque es Simón y Jaime, Jaime es el nombre de mujer. Why did Simon and Jamie sit at the back? ¿Por qué estas personas que se sentaron en la parte de atrás? Vamos a leer el texto nuevamente para que veamos la respuesta. Dice, but we arrived late and sat at the back. Ojo, en esta parte que está marcada viene la respuesta, pero no vas a escribir en la respuesta we arrived late and sat at the back. No. Hay que, con, ese es, hay que entender el, 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 el enunciado y elaborar una respuesta que puede llevar parte de lo que leímos ahorita. Pero, ahí te va. Dice, why did Simon and Jamie sit at the back? ¿Por qué se sentaron en la parte de atrás? Porque ellos, no huida, porque ellos, because they, ¿qué? Llegaron tarde. ¿Cómo digo? Llegaron tarde. Arrived late. Because they arrived late. Verbo en pasado. Número dos. ¿Por qué? Why. Razón. Explícame. Why. Did Simon and Jamie. Otra vez. ¿Qué cosa? Leave early. ¿Qué es esa palabra de leave? Salir o irse. Ajá. Dejar el lugar. Leave. Si yo te digo leave the room. Deja la habitación, salte de la habitación, vete de este lugar. Leave. O simplemente leave, vete, leave. Entonces, ¿por qué se fueron temprano? Vamos a ver. Dice, we left early. Ahí está el enunciado. We left early. Creo que este verbo no lo subrayamos. Left, subrayendo. We left early too. Because we were so disappointed. Nos fuimos pronto. ¿Por qué qué? We were. Nosotros estuvimos, estábamos muy decepcionados. Disappointed. Imagínate, llegas al juego de tu equipo. Tarde. Ya está el juego avanzado. Y ves que tu equipo va perdiendo por 20 goles. O 20 puntos. O 20 lo que sea. Y tú, ya, ¿para qué? Vámonos, güey. Fuga. Y de repente, al día siguiente, te enteras. ¿Qué crees? Vaya, ganamos. No perdimos. Acá recibamos 20 a 0. ¿Cómo le hicieron? Más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se fueron? Porque ellos estaban decepcionados. Porque ellos estaban decepcionados. ¿Cómo digo? Porque ellos estaban decepcionados. Because. Normalmente, cuando yo pregunto why, la respuesta más fácil de usar es because. A veces, a veces no lo usan. Van a ir viendo en este libro que poco a poco, cuando preguntan why, a veces no usan because. ¿Ok? Dice, because they were disappointed. Porque estaban decepcionados. Because they were disappointed. Estaban decepcionados. Por eso se fueron. Ok. Siguiente. Dice, which team won? Esa palabra, which, probablemente no la habías oído antes, pero supongamos, supongamos que te dan a elegir. Ajá. Te dicen, chocolate o vainilla. Chocolate o vainilla. Mmm, mmm. Which, chocolate o vainilla. Chocolate o vainilla. Which, cuál. Ajá. Ahora, aquí tenemos dos equipos. ¿Cómo se llaman los equipos? The Tigers and the Wildcats. The Tigers or the Wildcats. Which, cuál. Tienes dos nombres. Pedro, Antonio. Which, name, do you like. Ana, Sofía. Which, name, do you like. Ana o Sofía. Pedro o Antonio. Chocolate o vainilla. The Tigers or the Wildcats. Entonces, ese which es una pregunta que dice, ¿cuál? ¿Cuál de esas opciones que te estoy dando o de las opciones que hay quieres? Which. Entonces, aquí dice, which team? ¿Qué equipo o cuál equipo ganó? Which team won? The Tigers beat the Wildcats. Si yo leo eso, ¿qué equipo ganó? ¿The Tigers o the Wildcats? ¿Quién hizo qué? The Tigers beat the Wildcats. Un equipo le hizo algo al otro. Quedamos que el verbo beat es vencer. Entonces, ¿quién ganó? The Tigers. ¡Claro! The Tigers. The Tigers. Y entre paréntesis puedes ponerle won. ¿Verdad? The Tigers. Con eso respondes o puedes decir The Tigers won. Siguiente. Who is Robert McGraw? Bueno, la palabra who es quién, persona, quién, who. ¿Quién es Robert McGraw? Who is Robert McGraw? Me voy a mi libro y dice, Robert McGraw, the new player on the team. Ahora, repito, esto que está aquí en amarillito, esto que está en amarillito es lo que viene en el libro. De ahí yo voy a sacar la información y contestar la pregunta. La pregunta es, who is Robert McGraw? ¿Cómo contesto? Robert McGraw is, puedo ponerlo o no puedo poner esa parte, the Tigers new player. El jugador nuevo de quién? De los tigres. Robert McGraw is the Tigers new player. Puedo poner todo ese enunciado o simplemente the Tigers new player. Número 5. Pregunta en pasado. What? ¿Qué creamos que era what? What es una palabra que significa averiguar información. ¿Qué hora es? What time is it? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? ¿Cuál es tu teléfono? What is your phone number? En este caso, este what se usa en una pregunta en pasado. What did he? ¿Quién es ese he? Del que estamos hablando, Robert McGraw. Ok. What did he do? ¿Qué es lo que Robert, qué cosa hizo Robert? ¿En qué momento? ¿Cuándo? In the last three minutes. Entonces, yo leí este texto, yo ubico a Robert McGraw. Ese Robert McGraw hizo algo en los últimos tres minutos. Voy al texto y digo, vamos a ver, aquí está, he scored 15 points. Y le dice Simon, 15 points in the last three, bueno, in three minutes. ¿En tres minutos? ¿En tres minutos? Sí, en tres minutos. Ah, zoom. Entonces, si yo tengo la pregunta, what did he do in the last three minutes, aquí le agregan la palabra last, ¿qué hizo? Él anotó 15 puntos. ¿Cómo digo? Él anotó, he, el verbo anotar, ya lo subrayamos, scored, el pasado. Bueno, he scored 15 points. Y puedo agregarle el resto del enunciado, si quiero, in the last three minutes. Entonces, lo agrego o no lo agrego, eso es decisión suya. No hay problema. Si te hacen la pregunta, what did he do in the last three minutes, y eres de pocas palabras, simplemente puedes decir, he scored 15 points. Punto. Eres de las personas que les gusta hablar hasta por los codos. He scored 15 points in the last three minutes. Punto. Bien. Última pregunta, también empieza con what. Es una pregunta de qué. Voy a averiguar información sobre algo. En este caso, what did he do? Ese he, ¿quién quedamos qué es? La misma persona de arriba, que es Robert McRae. What did he do? ¿Qué es lo que él hizo? ¿Cuándo? Just before the end of the game. Justo antes de que terminara el juego. Imagínense. Si fuera un deporte como el fútbol americano, para quienes no sepan, este, el contador puede llegar a cero, es decir, se puede acabar el tiempo, pero si la jugada está en curso, si están, si la jugada no ha sido parada, el contador, no importa, llegó a cero, la jugada sigue y pueden anotar. En el básquetbol es diferente. En el básquetbol es diferente. En el básquetbol se llega a cero el tiempo y pum, se acabó. Pero si el balón está en el aire, hasta que el balón toque el piso en el básquetbol, también puede contar. Hay tiros. O sea, queda un segundo en el reloj, avientan un balón de un lado al otro y anotan. Toma la barbona. Me voy al texto y dice aquí, dice John, there were two seconds left. Quedaban dos segundos. ¿Cómo digo quedaban dos segundos? There were two seconds left. ¿Que no left es izquierda? Sí, también. Ok. There were two seconds left. And he threw, y el aventó, lanzó, through the ball, from the other end of the court. Desde un lado, desde un extremo de la cancha al otro y anotó. Yo quiero pensar que es básquetbolita, porque normalmente eso luego pasa. El jugador tiene la bola, ve que queda un segundo. Si queda tiempo todavía en el reloj, todavía puede agarrar el balón. Pero si se acaba, ya no puede tener el balón en sus manos. Si lanza el balón antes de que se acabe el tiempo, es decir, queda un segundo, lo lanza, mientras vaya en el aire el balón, está en juego. Ya acabó el tiempo. Si ese balón llega a la canasta, cuenta el punto. Entonces, eso fue lo que hizo este güey. Dice, what did he do just before the end of the game? He threw the ball from the other end of the court and scored. Entonces, ahí tenemos varias preguntas en pasado. Tienen que repasar el pasado, muchachos. El pasado simple. Son preguntas abiertas, no son de sí o no. Estas preguntas no las puedo contestar como sí o como no. Bien, repito. Verbos en pasado. Ahí están. Verbos en pasado. Irregular. Tengo unos ejemplos en la página. Déjame, me regreso aquí. Perdón. En la página 41. Tengo sit, el pasado, sat. Leave, left. Lose, lost. Beat, beat. Se escribe igual. Win, won. Throw, through. Catch, caught. Ride, road. Es la palabra de catch. Si se fijan en español, a veces decimos, este, tengo aquí y dice, ¿te avientan algo? Así, ¡eh, cáchalo! De ahí viene la palabra cachar del verbo catch. Cáchalo. Te avientan algo y, ¡eh, cáchalo, güey! De ahí viene la palabra catch, que, bueno, que se traduce más correctamente como atrapar, ¿verdad? Entonces, vienen varios verbos ahí en su libro, revísenlos, busquen el significado, y ahorita les voy a decir, nuevamente, presente y pasado, y les digo qué significa. Voy a leer presente, digo en español qué significa, voy a leer en pasado, leo el significado en pasado. Bueno, ahí les va, nuevamente. Tengo sit, sentar, sat, sentó. Ahora, la conjugación en español es muy diferente. Sentar, se sentó él, sentamos nosotros, sentaron ustedes. Voy a tratar de ser lo más neutro posible. Ok, leave, dejar, left, dejó. Lose, perder, lost, perdió. Beat, vencer, beat, venció. Igual, la misma palabra. Win, ganar, won, ganó. Throw, lanzar o arrojar. Through, lanzó, arrojó. Catch, atrapar, caught, atrapó. Ride, montar, road, monto. Entonces, ahí tengo, repito, unos cuantos verbos en pasado. Les voy a dar unos segunditos. Un minuto para que contestemos esto. Dice, complete the sentences with the past simple of the appropriate verbs from the table on the left. ¿Cuál table on the left? Los que acabamos de leer. Estos. Ajá. Entonces, estos verbos que están aquí, que acabamos de leer ahorita, son los que completan el ejercicio que tenemos a la derecha. ¿Sí? Entonces, estos verbos que están a su izquierda van aquí a su derecha. ¿Sí está claro? No hay dudas. Entonces, les voy a dar un par de minutos en los que estiro mis pieceses para que ustedes contesten este ejercicio. Gracias. Si hay dudas, vayan a dejando ahí en los comentarios. Si esto lo ven no en vivo, es decir, lo ven más tarde, etcétera, sugerencia, dejen los comentarios en la publicación que se hace. En la página de mis terneras. Para que la notificación de mensaje me llegue más pronto. Porque en YouTube no sé si me va a llegar la notificación. En el grupo de Facebook probablemente no me llegue. En el que sí sé que me puede llegar es en el de mis terneras. O déjenla en todos. Tienen una duda, déjenla en todas las plataformas, ¿verdad? O ya después me la hacen llegar a través de correo electrónico o por WhatsApp. Recuerden, si la pregunta tiene respuesta directa en algo que se ha publicado, les voy a decir lean, por favor. Pero si es una pregunta que puede ser de cual, bueno, una pregunta que puede tener varias personas, les digo déjenme mando un correo, déjenme hago una publicación o déjenme hago un video para explicarles a todos alguna posible duda que pueda surgir de manera general, ¿vale? Entonces, si no hay dudas, les seguimos. Voy a leer los enunciados. Ustedes vayan viendo si la respuesta que pusieron es correcta. Si tuvieron que poner el verbo de manera adecuada o no. Ahí les va. Dice, Mi papá hizo algo. ¿Hacia dónde o qué o cómo? Al trabajo temprano esta mañana porque tenía muchas cosas que hacer. ¿Qué verbo de los que tengo a la izquierda, es decir, estos que tengo aquí, ¿qué verbo de esos voy a utilizar en la número uno? Mi padre, ¿qué? Left, salió, se fue. Left for work, salió hacia su trabajo temprano en la mañana porque tenía muchas cosas que hacer. Number two, cuando tengo la palabra who, cuando tengo la palabra who, por lo general, va seguido de una persona, ¿sí? Who va de una persona, pero en pasado simple. No, perdón, 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 me equivoqué. Borren lo anterior. Borrenlo, borrenlo, borrenlo. Después de who no lleva did, por lo general no lleva did, por lo general va el verbo directamente en pasado. Cuando, después de ese verbo va un complemento, como en este caso, the game, ejemplo. Si yo tuviera who, espacio, the window, ¿quién rayita la ventana? En español, piensan en un verbo que complete el enunciado. ¿Quién, espacio, la ventana? ¿Quién rompió la ventana? ¿Quién limpió la ventana? ¿Quién abrió la ventana? ¿Ya? En inglés es muy parecido. Aquí es quien, espacio, the game last night. De los verbos que tengo aquí a un lado, ¿cuál voy a poner? Ajá. ¿Quién ganó? Who won the game last night. I was really tired, so I didn't watch. Está tan cansado que no vi el juego. Tres. Mike is sad. Está triste el Mike. Mike is sad because he... ¿Qué le pasó a Mike? ¿Por qué está triste? Because he... Su favorite t-shirt. His favorite t-shirt. He can't find it anywhere in his closet. He lost. Perdió. Four. Tony... ¿Tony qué? ¿Tony Montana? ¿Qué cosa? The ball and broke Mrs. Taylor's window. She's really angry. She's really upset. ¿Tony qué? ¿Qué hizo con la pelota? ¿Qué acción hizo con la pelota o qué acción le ejerció a la pelota para que se rompiera la ventana? Pues la lanzó, ¿no? Ajá. Tony threw the ball and broke Mrs. Taylor's window. She's really angry. Five. My brother. ¿Qué le hizo mi hermano a su bicicleta? ¿O qué hizo mi hermano con su bicicleta? My brother. Espacio. His bike to school today because he missed the bus. Condujo. Montó. Mi hermano montó su bicicleta. Road. ¿Qué otra cosa puedo montar? Un caballo. Road. A horse. Road. A bike. Una motocicleta. Road. A motorbike. Montar un perro. Teacher. Bueno. Si usted montó un perro. Road. A dog. Lo que pueda montar. Number six. Somebody. Alguien ejerció determinada acción sobre mis lentes. On my glasses. Y esa acción hizo que se rompiera. And broke them. Pues alguien se sentó. Somebody sat on my glasses and broke them. Cada vez que pongo este ejemplo, les platico de una historia un poco triste. Ubican a los perros chihuahua. Déjenme pongo la cámara para que nos veamos. Una verdadera historia. Perro chihuahua, chiquito, sentado en un sillón. Alguien grande se sentó, no vio y se llamaba el perrito. Sat on the dog. Se sentó en el perro. Bueno, triste historia. Así como la de los lentes, aquí alguien se sentó en mis lentes y los rompió. Alguien se sentó en el perrito y los rompió. Entonces, sat, sentó. Teacher, ¿por qué no cuentas las comandas también? No hay nada más. Vamos a el último ejercicio del día de hoy. Es para que despierten. El último ejercicio del día de hoy es de escuchar. Son tres conversaciones. Ajá. Son tres conversaciones y hay que contestar las preguntas. Conversación uno, pregunta uno. Conversación dos, pregunta dos. Conversación tres, pregunta tres. So, we have to listen to three short conversations. And we have to answer the questions. How do we answer the questions? We choose A, B, or C. Question number one. I will read all the questions and all the answers before we listen to the recording. And that's a suggestion. Let me get on the screen. When you have a listening activity, first try to read all the questions, try to read all the possible answers, and fix them in your head. Okay, this is the question, these are the possible answers, now when I listen to the recording, I need to pay attention to what they say. If they are asking me, what time is it? I need to pay attention when they say, it is three o'clock. Okay, that's an example, sorry, okay? Let's move on. We have three questions. Question number one. Why is John upset? Upset is the same as angry. Well, not the same, but it's similar. Why is John upset? Option A. He failed an exam. Option B. He didn't do well on an exam. Option C. He forgot about an exam. Question number two. What did Lee do at Harvard? Option A. He visited friends. Option B. He took a class. Option C. He taught a class. Everything is in past, all right? Number three. What did Sonia do last night? Option A. She went to a party. Option B. She studied for a test. Option C. She went to the library. Now, let's listen to the conversations and answer the questions. Here we go. Listen. Listen to three short conversations and answer the questions. Choose A, B, or C. One. So, how did it go yesterday, John? Yesterday? The exam, silly. Did you pass? Um... Oh, dear. You didn't do well. I'm sorry. What exam? You had a chemistry exam yesterday. Remember? Really? Oh, no. I completely forgot about it. Oh, John. I can't believe you did that. Two. Hi, Lee. Long time no see. Hey, Sheila. What are you doing these days? I'm teaching a computer class at Harvard University. Really? I went to Harvard last year. What classes did you take? I didn't take any classes. I just visited some friends there. I see. Three. Why didn't you come to the party last night, Sonia? Well, I went straight to the library after class, and I didn't leave until 8.30. Why? Did you have a test today? No, I didn't. We had a test last week. I just wanted to find some books. Well, you missed a great party. Okie dokie. Tengo ya los tres... las tres short conversations. Let's check your answers. Conversation one. Question number one. Why is John upset? He forgot about an exam. Yes. Number two. What did Lee do at Harvard? He visited friends. Question number three. What did Sonia do last night? She went to a party? No. She went to a library? Yes. Woo. Now, that would be it for today. We'll do these extra activities as part of the speaking process or the oral production, maybe. So, we have some activities for the oral production. One that will be on the oral production is this one. The conversation that we read at the beginning of the session. So, ask for a partner. You can start asking for a partner right now. And, be ready for the oral presentation. That's it for today. Thank you for your time, people. See you next session. Bye-bye. See you soon. See you soon. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.